¿Eh? ¡Qué bonito! No hice nombre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pañales! ¡Qué bonito! ¡Pañales! ¡Codices! 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 ¡Las pañales! ¡Son también pañales! ¡Dos paquetones de pañales! ¡Es de María García! ¡Dos pañales! ¡Gracias, María! ¡Pañales! ¡Creo! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Unos moñitos! ¡Un calzotecito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El beso! ¡Está muy alegrito! ¡No! Muchas gracias Un marcito Un moñito Sin pañitor 的是 el marido ¡Boy! ¡Muchas gracias! ¿Van a sacarla del baño? ¡Gracias! Esa es de Alejandra ¡Ay, la cubitita! ¡Ay, qué bonito! ¡Panielito! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias Todo está muy bonito Creo que es de Gloria ¡Mira! Pañaleritos ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Cancetito! ¡Julian, verdad! ¡Ay, qué bonito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Cancallones! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Daniela, muchas gracias! ¡Mira! ¡Tiarita! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un besito! ¡Mira! ¡Qué chiquitito! ¡Mira! ¡Qué chiquitito! ¡Qué sabanita, sabanitas ¡Muañaderito! ¡Muañaderito! Dajantita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los zapatitos ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estefanil Estefany 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 Qué bonito Unido Panyolitos Unido Ací está Unido 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 самые Guarita Empanada Be wiel Unido 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 ¡Gracias! ¡Oh, qué bonito! ¿De la Betsy? ¡Oh, no! ¡Es muy bonito! ¿Sí? ¡Oh, ya lo vi! ¡Ya lo vi aquí! ¡Sí! ¡Yo miré gafas! ¡Sí! A lo mejor ya lo repito Sí, pero solo sí de Ana Cortés ¡No! ¡No! ¡Ay, qué rico! Para que salga en el avión, mira yo ¡Ay, está ya delicioso! ¡Mira! ¡Está muy rico! ¡Es de Mari! ¡No! ¡La travesera! ¡Para que no hay venura! ¡Oye! ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Mira! 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 ¡Ay, qué rica la tienda! ¡Merecita! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué chiquitos! ¡Qué chiquitos! ¡Este es de Chujita! ¡Son $30 dólares! ¡Muchas gracias, Chujita! ¡Que disfruten cada momento de esta maravillosa etapa con tu hermosa bebé! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Este es de Irma! ¡$25! ¡Muchas gracias, Irma! ¡Felicidades por su nueva bebé, Irma! ¡Muchas gracias! Te quiero agradecer a todos que nos acompañaron... a mis cosas y a mi... de este día tan importante... baby shower... nuestra bebé... Muchas gracias... por acompañarnos... por darnos un momento de sufriente... ¡Muchas gracias y que Dios bendiga! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.